¡Rebozó! ¡Rebozó! ¡De santa María! Besinas que bailan, llenas de alboros, son entre los encantos y de mi cajería. Al barran de blancas rocas de los puestos casitas de pajar en la tierra miña Al barran de blancas rocas de los puestos casitas de pajar en la tierra miña Mujilla Chia bonita Zampato, portato, terraza de seda te voy a comprar Será más gracioso, aliento a tu paso y será más sal para guachapiar Vámonos a la carana, vamos a ganar lugar Y hoy en la noche y mañana tenemos que zapatiar Saca tu terno bonito y tu cita colorada Quiero que estén bien pinadas cuando bailen el torito Olé Olé ¡Vámonos a la carana, vamos a ganar lugar! Mujilla Playa Bonita Zampato, portato, terraza de seda te voy a comprar Pero me gracioso, maldito en tu paso Y diera un mensaje, no harás guaya mía